Póngase cómodo, que si a usted le gusta el chisme, le va a encantar de todo lo que uno se entera detrás de cámaras con la cámara indiscreta de DespiertaAmerica.com Daniel Arenas, el guapo juez de Nuestra Belleza Latina, pasó por el espejito antes de salir a escena ¿Te consideras un hombre vanidoso? Como cualquier persona que se quiere, yo creo que la vanidad es... todo en su límite, ¿no? Te sientes bien y te ves lindo, pero por ejemplo... Sorry, sorry. No, no te preocupes, yo soy la que está interrumpiendo. ¿Dónde está el cepillo aquí? Perdón, perdón, aquí estamos al aire, ya saben corriendo. Sí, ya. Es que ya tengo que ir al aire, perdónenme. La doctora Nancy nos sorprende siempre con sus collares, pero esta vez, sin rollos ni tapujo, le confesé algo. Doctora, me tiene nerviosa su collar, ¿está chueco o es así? No, es así, eso es de Dominique, ¿verdad? Y Dominique siempre me hace cosas raras. Lo estoy estrenando hoy, hace como un año que lo compré, pero como ya no sé qué ponerme. Y hablando de shopping, también Pamela Silva nos mostró sus zapatos favoritos. Lo compré en especial, en venta, y son directamente mi zapato de fiesta, pero son tan cómodos. Además de comer, una de las cosas que más disfrutamos es tomar fotos. ¿Le tiene de fotógrafa? Sí. Yo de modelo. Ay, la curiosidad mató al gato. Vamos a ver. Ay, miren quién nos vino a visitar. Es Boo, la perrita vidente. Parece que no vino de buen humor. En cambio, el que siempre está de buenas... Sigue conectado a despiertamerica.com para ver más de lo que sucede detrás de cámaras. ¡Te va a encantar! ¿Y el talento? ¡Estamos talentos! Si no me volvieron a la exótica. Sí, señor. Hola. Gracias. 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 Gracias por ver el video.